Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fire Emblem Three Houses. Continuamos la aventura. Hoy nos queda justo en el inicio de esta misión, la misión de la Calidad en Remir, una enfermedad que está asolando a la población. Los sentimientos que afectan a Remir parecen haber tomado tintes preocupantes. Violet y su clase deben ir a investigar qué sucede. El nivel recomendado es 15. La mayoría de nuestros personajes tienen un nivel muy superior al nivel 15, por lo tanto no creo que nos dé problemas, pero sabéis que siempre las misiones principales pueden dar la sorpresa, entonces no hay que bajar la guardia. Vale, ahí nos indica que la bolsita es llave-cofre. No hay muchas cosas que han mantenido, pero la información está contada es jala. Solo tienen algo que nos sentimos en el Shadow. Tiene que el proyecto, soy el ciudadano, y los muebles rumen, etc... Y oye definitivemente se entregar cuando están. Hasta que предpoudenos. ¡Vocamos! ¡Vocamos! Vocamos... Vocamos... ¡Vocamos! Vocamos, ¡Vocamos! ¿Qué es el señor? ¡Vocamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te pasa? Se puede hacer algo de neanche mal. ¡Suscríbete al canal! ¡No te puedo matar! ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos volver a mi canal! ¡Ah! ¡No quiero volver! ¡No me siento así! Si te haces el apoyo, me voy a seguir... ¡Suscríbete al canal! ¿De pronto? ¡Espera! Los que del pueblo no están en cuenta... ¡Suscríbete al pueblo! Ah, es que si no voy a matar a los aldeanos, mejor tienen culo o algo, ¿no? Podría ser Vamos a ver, vamos a primero ordenar nuestras unidades, porque yo vi de 10, me falta alguien El Teviano La ficha El Teviano Inventario, vamos a la gestión del inventario, objetos, depositamos, anillo de riesa, vean los detalles, anillo bendecimos la riesa, devuelve puntos en cada turno, esto se lo vamos a dar, vamos a depositar tambien, y vayas a coger una espada de acero, la dejamos asi, empezamos a aldegar, la vamos a depositar, la vamos a depositar, hacha demoniaca, va a chaga rocas, la vamos a depositar tambien, si me interesaria que llevara algo de pocion, vale, vamos a dorotea, tiene pocion, anillo de precisión, espada de practica, vale, baza de acero, baza de acero, baza de cofre, que no se para que, espada practica, baza de baza de acero, ese arco, lo depositamos, vale, deposita, 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 y píate, No, no pierdo la voz ¿Has oxidado? Vale La lanza bendita esa que lleva bailes Voy a la magia sacra de eficaz para contra monstruos de 10.9 cada turno Esta se la vamos a dar a... A hacer ya, vale Y esta la vamos a depositar Vale, eh, objetos Son pociones Mi cola de la lanza Colgante inspirado en el águila negra Si, yo soy la vuelta Pues ya Si, yo soy la vacuna Ya la vacuna Si, yo soy el alba Tu te van a aparecer El alba El alba Tieno Quiero Vamos a decir que estamos más o menos preparados a luchar, vamos a hacer la batalla, derrota Mato a los enemigos, condiciones de derrota Edgar Vyleth o Geralt Caen. Ah, lleva Geralt también. Bueno, es... Estamos siendo víctimas del ataque a los órdenes enloquecidos. Mi nombre es Ferdenante Von Eugir. ¡Suscríbete! 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 ¡Gdar sin sentido! ¡Tengo una vez que me quiero darme la fuerza! ¡No puedo ver mi fuerza! ¡Vamos, no puedo esperar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los unidades! Para la canción mola muchísimo. Vamos. Vamos. Ah, está equivocado. Ah, está equivocado. ¡Olé! Bueno, he salvado. No creo que se equivocó. Todos los aliados. Ah, se mueven los aldeanos. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Tomás. Puto viejo. Ah, qué bien. 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 Hostia. Espera. ¿Cómo se lo carga ahí? No sé. ¿Lo carga de distancia o qué? Ah, qué bien. Ah, qué bien. Ah, el baile. Es una nueva clase de escenario. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Esa teada no es buena. Queremos al equipo. Ah, qué bien. Al quat 20, 10, 30. Sí. Ya. No, sé la otra. ¿Ya. Es isso? Sí. ¿Ya? Ya, que era la última inerılanza. ¿Y? Hay otras pulgas, voz. ¿Ya? ahora si podemos ir a por tomas ya de una vez ah 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 ¡Suscríbete! ¿Y�� que pasa? ¿Vale a ver el tono que tiene? ¡Tomas, Travd! ¡Qué idea es que Vuelve a Toslubros! ¡No es que Vuelve a Toslubros! ¡Ah! ¡Estoy crecido! ¡Vamos a ver! ¡Qué edad! ¡Tocí, Toslubros! ¡Vaya Fretton! ¡Tocí! ¡Tocí, Toslubros! ¡Vamos a ver! Derrata al comandante. Hehehe. ¡Vamos! 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 Ya se está quemando, coño Perdemos aliados. Ah, yo también me quemo. Arigado. Más salida. ¡No lo sé! Este se va a quedar aquí en la loseta Eso vamos a ver ¡No lo sé! 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 Otro puede hacer poco aquí Lo ha dejado en pasar Vamos a ver El general a ver si se mueve, tío Tienes de la suave ¡Suscríbete al canal! Son nuevos Me parecen nuevos, tío ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, 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 ah de esta lado, tío. ¡Fara! 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 Eh, espera, que Petra se puede cargar a este. Bueno, vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Apa, te hace! ¡Cardina! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué puto arma! ¡Vamos a mirar una! ¡Arquero! ¡Ferdinand! ¡Crack! ¡No! Es bastante inútil, tío. Se va. Se está quemando ahí tres turnos. Pérdida con la vida entera. Pérdida con la vida entera. ¡Vas a recuperarla! Con... ¡Cugar! ¡Ay, con mi hija! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar una cosa igualmente! Espérate, vamos a avanzar un poco. Espérate, vamos a ver al viejo. Espérate, vamos a ver al viejo. Ese no era neutro, no tiene nada excedente. Lo voy a poner directamente. Oye, la puedo atacar desde aquí. A ver, va. A ver, va. Voy a atacarlo. Toma. ¡Vamos! ¡Como! ¡Vamos! 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 ¡Espera! Fui así a botar con aquí, ¿no? Fui bien con Ferdinand, 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 ¿no? Fui bien con Ferdinand... Fui bien... 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 Fui bien...